hola qué tal bienvenidos a rino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de rino hoy vamos a generar el modelo que vieron en la miniatura vamos a hacer una cuchara un spoon y es obviamente el mismo proceso para que puedes hacer algún este tenedor vamos a ver ahí algunas cosillas obviamente esta es la base para que tú puedas hacer la que tú quieras hay diferentes tipos yo he visto diferentes diseños pero te voy a dar la base para que puedas hacer la que tú quieras y estoy bastante contento porque este es el primer vídeo del año y este año 2024 no sé cuándo lo estés viendo pero es el primer vídeo del año vamos a comenzar con algo el ligerito pero que realmente es muy a mí se me hizo muy divertido de modelar que la modelo está como dos tres veces aprendí es alguna que otra cosa y también porque este ejercicio tanto lo voy a agregar a la lista de reproducción de modelados completos como la de modelados fáciles entonces cualquier persona lo puede llegar a seguir si tienes duda de algún comando en específico tanto me puedes preguntar como todos los comandos que tú veas que yo utilizo ya los tengo en mi canal explicados completamente bien vamos a iniciar en este caso a mí me gusta trabajar en centímetro voy a configuración de unidades cambio aquí a centímetro acepto fíjense también en otros ejercicios voy a estar intercalando yo me acomodo mucho más a trabajar en inglés pero no pasa nada o sea la interfaz es la misma el comando es el mismo guión bajo y pones el comando en inglés luego de repente si estoy diciendo cómo se decía esto en español pero no pasa absolutamente nada por ejemplo yo le digo background bitmap a esta opción que dice bitmap de fondo es la parte buena de perdértelo en inglés y en español vamos a poner una imagen que este comando casi nadie lo utiliza este de bitmap de fondo este es para colocar justamente una imagen ya sea jpg o png por ejemplo vamos a ponerla del tamaño que sea primer clic y segundo clic ahí va a estar ya no se va a mover esta imagen a menos que yo le indique obviamente a mí me ha tocado que utilizan mucho la de picture frame o marco de imagen pero pues así es también que utilices de ritmo los comandos que tú quieras y los adaptes a tus necesidades pero este comando de background bitmap está hecho para calcar el comando de picture frame está hecho para agregar una especie de entorno falso ok vamos a iniciar con la herramienta de curva y vamos a empezar a calcar vamos a ir clickeando no es necesario que tengas un trazado perfecto ésta solamente va a ser la base y al final le vamos a dar un tamaño en específico y repito no es necesario que sea súper detallado pero vamos a ir calcando 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 y cerramos aquí un punto ya que no pasa nada o si quieres tener esta corrupción de no es que la cuchara lleva más más a secar trazado y que este punto va más hacia acá no sea puede ser las correcciones que tú que tú quieras no pasa absolutamente nada esa cucharita la vamos a poner hacia este lado y aquí vamos a crear un una plan de la sorpresa y un bajo plan a la sorpresa déjenme ver que se le borraron algunas letras ya mi teclado tiene algunas letras borrosas acepto tenemos aquí este esta superficie ok de hecho creo que lo activé dos veces no pasa nada borró una esta entidad la vamos a reconstruir vamos a hacer un rubio guión bajo rubio o reconstruir en español ok y cheque vamos a este ir viendo cómo se ve esto por ejemplo yo voy a poner 10 secciones por 8 o por 10 también déjenme ver cómo se está viendo 7 ahora le pongo 8 y creo que más creo que le voy a poner 10 por 10 ok creo que me siento más cómodo así con estas secciones eliminar original está bien voy a aceptar si quieres ver más cosas de este comando repito ya todo lo tengo ahí subido voy a activar los puntos de control para poder ver mi cucharita y bastante fácil aquí primero voy a seleccionar estos elementos y los voy a llevar hacia la parte de arriba si de momento no me voy a preocupar de cuánto voy a levantar esto lo que me voy a preocupar es de irle dando la forma correcta y entonces esta parte de aquí la voy a llevar un poco más hacia arriba algo así vean que ya se ve un poquito mejor si quiero esta parte esos dos puntos tal vez los hago un poco más hacia abajo algo así y estos de aquí los del medio de mi cuchara déjenme ver si aquí activo una vista en estructura alámbrica para que me permita ver bien hay que tener cuidado con nuestros puntos estos y estos de acá tener cuidado con chip los seleccionamos y también nos vamos a llevar un poco más hacia abajo para que para que tenga esta cavidad de aquí sí creo que los hice muy hacia abajo pero los voy a hacer hacia arriba ahora también hace tiempo ya no hice ese proyecto pero iba a ser para una chica creo que era para su maestría no conocía era para su doctorado era artista este pero iba a ser unas cucharas eran un poquito más complicadas la verdad pero vean así sencillo podemos hacer si dices no es que esta curvatura ya está muy exagerada ok la podemos reducir esta parte de aquí un poco yo creo que existe un poco exagerada por ahí puede ser a esta entidad le vamos a dar un tamaño por ejemplo donde la parte aquí de el beat map vamos a entrar y luego sale decir height o le vamos a decir ocultar ok ahora le vamos a dar un tamaño a esto vamos a transformar escalar escalar 3d en este caso y vamos a desactivar mis referencias igual puede ser de cuadrante a cuadrante pero cheque más o menos de donde inicia hacia donde termina vamos a decir que de ahí ahí mida no sé 17 centímetros o sea 17 unidades porque ya están centímetros acepto ok y lo tendríamos aquí ahora selecciono voy a dar guión bajo voy a hacer un offset ok pero me equivoqué en este caso no porque era offset pero offset surface que está aquí ok dice selección de las superficies o por las superficies esta es mi superficie voy a dar un enter la distancia obviamente no queremos una cuchara de un centímetro de espesor queremos una como con 0.22 o sea 2.2 milímetros hacia arriba sólido le voy a decir que no ahorita les digo el por qué no y ambos lados no ok le voy a dar un enter y tenemos esto de aquí ver si ahora por qué por qué no le dije que quería que esto fuera sólido por lo siguiente muy sencillo voy a que encuadrar todo ok y voy a activar mis puntos si tu cuchara aquí depende no estas entidades yo he visto de dos tipos una que es literalmente que cortan la lámina y luego prensan para que tome esta forma de aquí ajá literalmente como yo hice el perfil o sea es literal cortar una lámina con láser con lo que tú quieras realmente es con un golpe pero con lo que tú quieras y luego la doblan y también he visto algunas otras que no sé si sea con el metal fundido o cual sea pero que tienen diferente espesor si entonces vamos a hacer una de esas para no hacer solamente una este una una cuchara como ésta entonces si yo quiero diferente espesor en algún lado voy a mover estos puntos desactivo mis referencias para que no me salen a ningún lado si me ver y los vamos a por ejemplo hacia acá si tú dices oye pero es que si este necesitamos este saber cuánto lo movemos ok entonces seleccionó mis puntos y le digo mover desde algún punto no sé 0.05 un enter y ya sé que lo move y 0.05 centímetros así un lado o sea están las dos opciones y tú dices sabes que yo no quiero mover tan manualmente lo puedo hacer de esta manera en mi caso voy a hacer déjenme seleccionar quiero hacer tal vez estas entidades un poco más hacia abajo por ejemplo un poco más así y solamente para agregarle alguna este alguna variante voy a ir moviendo estos puntos de hecho si quiero puedo hacer una reconstrucción más y voy a moverlos de atrás no como les había comentado déjenme ver ok y mover esto es un poco más hacia la parte de rea igual no quiero que sea muy muy exagerado ok si quiero mover algún otro por ejemplo no sé estos de aquí los puedo mover un poco más de acá no ok ahora necesitamos generar el costado el perfil para esto tenemos dos opciones tenemos varias la verdad pero una es que pongamos una línea por ejemplo de cuadrante 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 ok y veamos si nos reconoce la orilla o el borde así es un hombre técnico como una sola entidad porque puede ser un barrido de dos de este borde o arista y este de aquí ok le digo que quiero que recorra esto acepto lo que vean que ya tenemos aquí diferente espesor en la punta si quiero le hubiera puesto de hecho está bien no tenemos diferentes personas aquí 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 se va haciendo acá más delgada un poquito más gruesa regresa a ser delgadita y otra vez más más gruesa voy a hacer aquí un joy ok dice una polis superficie cerradas añadido a la selección es bastante bastante bueno que diga esto y voy a aplicar un filet en este caso va a ser un filet de hecho que está justo aquí empalmar bordes el nombre completo es variable filet rise en palme de radio variable porque justamente puedo ir agregando diferentes rayos no por ejemplo yo puedo decir que sabes que quiero que me redondece está el siguiente radio voy a probar en este caso con 0.02 y seleccionó esta arista o en este caso este borde y voy a dar la otra también yo creo que el otro también de una vez voy a dar un enter y voy a ver qué sucede aquí vean creo que está bastante bien pero si yo quisiera que ya aquí se venía un poquito no sé si raro pero solamente para comentarles no yo puedo venir aquí déjenme mover mi grabador a una opción que dice añadir manejador y le digo sabes que quiero otro aquí quiero otro aquí y un enter si yo clickeo y le digo 0.3 0.03 déjenme ver es que mi teclado les comentaba ok este de acá lo quiero igual de 0.03 así puedo agregar diferentes voy a dar un enter y como verán aquí ya tengo mi redondeado ahora les voy a dar un tip vean aquí ya está mi redondeado tanto de arriba como de abajo se va haciendo más grande y va haciendo todo su recorrido no sé si sea común bueno si es un tipo es una recomendación voy a hacer aquí una copia como te das cuenta que el redondeado va a salir mal si voy a hacer aquí mi filet de nueva cuenta en este caso aviso de antemano como va a quedar mal filet de hecho le digo que de aquí un enter por ejemplo si yo veo que lo llevo hacia la que pasa la mitad de mi objeto probablemente me quede mal sobre todo si hay diferentes niveles aquí ajá porque porque seguramente voy a querer redondear la parte de abajo ahorita que yo de enter probablemente me haga la parte de arriba también puede ser que me la haga descompuesta pero si yo quiero también redondear la parte de abajo va a chocar primero quiero ver este ejemplo para ver qué tal me queda si me queda abierto vean aquí si lo acaba de hacer se ve raro quedó bastante decente no se ve como de estilo de animación como de caricatura no pero ver qué pasa si yo hago eso tanto ahí como acá déjenme poner cuánto era 0.9 no 0.9 aquí era 0.09 ok 0.09 acepto lo quiero aquí y lo quiero aquí ok aquí si ustedes ven ya chocan los radios entonces cuando yo acepte me va a quedar raro y hay errores como este tipo me va a salir alrededor de todo de todo el objeto tal vez y de este lado como ya está más grueso ya no alcanza a salir este tipo de error aquí no alcanzó a ver pero probablemente tenga algún tipo de error lo voy a repetir en este caso de las de la parte de atrás por ejemplo ahí no voy a hacer aquí un filet hecho de poner 0.15 para que sea más marcado de aquí y aquí acepto espero que vean aquí ya ya no soportó 0.15 ya me hizo esta descomposición porque ni siquiera puede interpretar sí entonces vean que de 0.09 0.0 15 hay como medio milímetro entonces dependiendo ahora medio milímetro no es poco ni es mucho dependiendo de lo que estés modelando siempre yo les digo este ya tengan cuidado con los radios porque muchas veces me dicen oye entonces no pues no se pueden hacer el reino radios grandes y claro que se puede pero dependiendo si repito si aquí solamente quiero en la parte de arriba a lo mejor y de 0.9 quedaría bien es que se veía un poquito rara pero queda bien pero hay que ir teniendo en cuenta por dónde va pasando imagínense que yo digo pues 0.1 se alcanza aquí arriba sí pero tal vez en la parte de aquí enfrente que ya tiene diferentes grosores ahí ya no sí entonces esa era la parte que les quería comentar en este caso voy a hacer mi filet no recuerdo cuánto le había puesto creo que era 0.02 0.02 solamente era muy pequeñito exacto así nada más ahora vamos nosotros a agregarle una especie de patrón va a ser muy poquito el patrón que le agreguemos se lo vamos a agregar aquí y si queremos algún desnivel en la parte de abajo también le vamos a agregar un desnivel ahí en la parte de abajo por ejemplo vamos a agregar primero ese desnivel que se va a agregar prácticamente igual aquí por ejemplo yo quiero un desnivel que abajo que va a ser igual no pero yo quiero desnivel en la parte de abajo que venga así así y cerramos mi trazado aquí ahora a éste le voy a hacer un pequeño error de aquí hacia acá solamente para que esté simétrico que hacemos lo seleccionamos esta es una forma ya hay otra también si queremos hacer hay una corrección lo hacemos pero voy a hacer aquí un proyectar curvas las quiero proyectar aquí acepto se van a pegar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y las de arriba las puedo suprimir y también les repito hay diferentes caminos para llegar al mismo resultado esta entidad la copia con control c control v escondo el original queda la copia esta parte de aquí la puedo también esconder esto le hago un explode y voy a quedarme únicamente con la parte de abajo que es la que me interesa trabajar con y abordar todo creo que ya no me queda este pequeño filet bueno estoy aquí ahora tenemos ya esta entidad lo que puedo hacer aquí es seleccionar mis dos vectores que están ahí este proyectados puedo trinear la parte de aquí después de que puedo trinear esto me puedo hacer un offset puedo hacer un postar surface déjenme poner bien mi teclado es que está arriba de este ahí está ok guión bajo offset creo que puse mal el guión bajo no creo que puse 2 y un bajo offset surface ok quiero estos dos un enter ambos lados le digo que sí y ahora cuánto dije no ver qué tal se ve con también alquimia factual acepto ambos lados sí sólidos sí y le voy a poner 0.05 vamos a ver qué tal se ve ahí activo lo que he escondido y ya aquí le pudiese yo hacer una diferencia boleana no de este un enter le quiero quitar esos dos elementos eliminar el objeto de corte le digo que sí y ya tengo aquí mis perforaciones en la parte de abajo obviamente ahí depende del patrón que tú le quieras hacer ahora por ejemplo aquí en google voy a buscar aquí silueta flor flores vamos a ver qué encontramos quiero poner una como esta por ejemplo entonces la selección o clic derecho a guardar imagen como la guardo aquí en la misma carpetita no tiene que ser de hecho en la misma carpetita para él para mantener ahí este voy aquí a mi bitmap de fondo le digo a este que quiero este eliminar el que ya tengo porque no lo voy a ocupar y bitmap de fondo le digo colocar digo que quiero colocar este lo puedo colocar por aquí así no ok vamos a utilizar ese pequeño perfil para agregar ahí unas pequeñas florecitas nada más va a ser muy parecido no entonces yo aquí tengo que calcar esta parte voy a calcarla de una manera muy rápida no me voy a fijar mucho en los detalles en lo que aprovecho para comentarte que si eres nuevo y te gustan este tipo de ejercicios este es un ejercicio súper básico tengo hay mucho más complicados también tengo más ejercicios de nivel básico que si te gustan que te suscribas y que actives la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo algún vídeo nuevo también de vez en cuando regalo algún modelado que haya hecho algo algún estaba probando a la gente le gustó que subiera speed run de algún un speed modeling de algún proyecto que tenga por ahí y diferentes cosillas no vamos a hacer un pequeño círculo aquí no ok ya esa imagen ya la puedo suprimir si es que quiero voy aquí a bitmap de fondo en vez de hide o de ocultar le voy a decir eliminar porque sé que ya no lo utilizo esta entidad la voy a poner por aquí dónde la pongo no sé qué patrón hacer vamos a agregar un patrón x por aquí voy a agregar este voy a agregar quito mis referencias aunque no me van a estorbar del todo vamos a poner así no a ver qué tal se ve con seis florecitas está bien yo creo te vamos a ver qué tal se ve con seis florecitas obviamente las puedes colocar mucho mejor no como yo que las puse sin ningún sin una medida nada por el estilo también las selecciono voy a decirle que quiero proyectar incluso vean si yo activo una vista ensombreado le puedo decir que quiero digo para que te vea mejor esto puedo decirle que las quiero atraer en donde en esta cara si quieres conocer la diferencia entre proyectar y atraer también ya tengo por ahí el vídeo vean pareciera que es lo mismo no ok ahora ya que están ahí atraídas puede ser lo mismo hay diferentes métodos este solamente es este es un método este control c control v voy a ocultar este lo voy a hacer un explode y voy a borrarlo de al lado ahora me quedo con la parte de arriba que es con la que me interesa a mí trabajar en este momento vean esto lo suprimo fíjense que ahorita que estoy trabajando aquí con rino si es mucho más fluido este rino este 8 un poquito más amigable igual puede ser porque lo estoy utilizando una computadora mejor de lo que la utilizaba anteriormente pero es decir lo siento un poquito más más amigable en cuanto a los comandos este que hacemos seleccionamos esta entidad y déjenme ver aquí cómo lo hacemos tenemos que aquí le vamos a hacer un alto relieve con los florecitas entonces vamos a decir bueno seleccionamos estos elementos y vamos a decir que queremos incluso podría hacerse en el círculo me parece tremear esta parte de aquí ok cierro comando y ahora selecciono estos perfiles esta superficie también está voy a decir que quiero partir ya también tengo la diferencia ahí mi canal quiero partir con estos acepto 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 bueno más bien seleccionó acepto ya están separados y ahora estos elementos déjenme ver igual puedo borrar esos para que ya no me llegan a hacer ruido ok selecciono y vamos a hacer un pequeño offset vamos a hacer mi offset desfasar superficie vamos a hacerlo yo lo hago siempre hacia ambos lados para porque hay veces que el programa no reconoce que está exactamente o que nacen exactamente de la superficie donde los construimos entonces yo prefiero hacerlo hacia ambos lados ambos lados y en distancia vamos a ver qué tal se ve sólido sí tenemos esto vamos a ver ahí están nuestros elementos creo que hasta lo podemos hacer más pequeñino vamos a ver hacer todo más bien voy a mí offset nueva cuenta 0.03 acepto para que sean más pequeñitos ok acepto así le puedo poner un patrón flor ahora si tú me dices no pero es que mi patrón floral es diferente x imagínate solamente voy a hacer una florecita así no imagínate que aquí tiene el tallo hacia acá eh déjenme activar bien mi estructura alámbrica y queremos otro tallito de aquí hacia acá así imagínate que tienen esas no ahora la seleccionó voy a venir aquí en mi sombreado le digo que quiero también atraer lo quiero poner aquí voy a dar un enter ya tengo ahí mi mi tallo o mi rama como la conozcas y ahora le puedo hacer un pipe no inclusive voy a poner guión bajo pipe acepto no sé cuánto darle de diámetro pero le voy a poner 0.002 vamos a ver es muy pequeño no vamos a poner de diámetro 0.02 0.02 vamos a ver ok vean bastante bien no aquí repito mi comando mi pipe anterior le había puesto con esquinas planas seguramente vean vamos a ver ni me fijé siquiera tapar plano justamente le vamos a decir redondo around aquí ya está redondo y aquí repito mi comando no este sería también otra forma de hacer este si yo quiero por ahí que están todavía delgadas no pero pudiese poner ahí mi este mi entidad de esta manera y todavía fíjense yo recomiendo dejarlos así me refiero a separadas ya sea con o sin tallo o dependiendo hay más formas de hacer esto no es no es la única la única manera también se puede como cuando le hacemos este no sé si han visto la ornamentación en madera es igualmente con barridos no pero es prácticamente lo mismo este porque si de repente ustedes dicen no es que sabes que si lleva por ejemplo así de avanzados y sin sabes que era le quería hacer más delgado esta parte de aquí por ejemplo tú todavía puedes hacer un explode ya está explode y puedes activar sus puntos y le puedes hacer más delgada la parte que querías hacerle obviamente tendrías después que acomodar el bisel en la parte de al lado volverla general pero ya vimos que es un es un barrido no si tú ya estás seguro de que quieres esto este así hay dos opciones yo he visto impresoras de joyería que no pasa nada si tu objeto no está unido con que se esté tocando este lo imprime tal cual o sea como si estuviera soldado como si estuviera hecho una unión booleana como si fuera una sola pieza y también he visto algunas máquinas de impresión que tienen que estar este completamente que tiene que ser un sólido una pieza no entonces dependiendo esas máquinas ya son realmente muy viejas ya las desde hace unos 3 4 años para acá ya prácticamente te leen estos elementos ya te leen más entidades ya no solamente te leen igs stl y hay alguna que otra máquina que tenía archivos directo de rhino pero mientras nos aseguramos pues puedes hacer una unión booleana de todo esto sí entonces aquí tendríamos ya nuestra cucharita y repito obviamente que es lo mismo para que tú hagas un tenedor ahí se ven los los desniveles que lo fui haciendo el pequeño redondeado el texturizado que le puse en la parte de arriba se le puede hacer mucho más pequeñito pero muchas más flores y la parte de abajo le agregamos también un desnivel que todo esto dices oye para qué porque no una cuchara lisa es simplemente cosa de ergonomía es para agregarle un patrón y que no que la puede sujetar mucho mejor es como los mangos de alguna herramienta que si has visto tienen una porosidad los mangos por ejemplo de los desarmadores de los taladros de este de los martillos de las macetas llegan a tener este algún detalle por ahí no simplemente para tanto para decorar como para que se vea este para que sea fácil de utilizar y bueno hasta aquí nuestro ejercicio bastante bastante sencillo a mí me gustó bastante el método de construir esto fuimos por diferentes caminos no hicimos algo nada más de este aposar y no sería quedó o sea vimos hay diferentes comandos que ya he explicado repito si tienes alguna duda en mi canal están absolutamente todos los que vistes aquí y hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así por favor suscríbete y repito este es un comando básico pero o más bien un ejercicio básico pero mi canal tengo ejercicios mucho más completos estaré agregando de aquí en adelante también ya llevo uno o dos tanto vídeos de nuevos comandos de rino que solamente tienen ritmo 8 cuando salgan 9 10 11 haré lo mismo obviamente pero también ahorita alcanzado las herramientas de sub y sin más por el momento ya que me despido cualquier duda cualquier comentario en la parte de abajo y mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico nos vemos en la próxima hasta luego no 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 no